Pero sí emoción, porque es nuestro país, porque es el primer mundial, porque ella lo están disfrutando mucho, porque ella se pone nerviosa, entonces, son un montón de cosas de conjunto que estamos viviendo y que lo dan, por lo menos a mí, en lugar de ponerle ganas, creo que no las está quitando. Yo pienso que hemos hecho lo mejor que se ha podido, creo que fue claro, cuando iniciamos en ese proceso, le dije, vamos, será por uno, año, tres meses, no hay suficiente tiempo para tomar una solución, creo que todo el mundo lo viene a hacer, sin embargo, entonces, entramos en una idea de que volvamos este trabajo para ellas, que lo cumplimos mañana y tarde, y creo que en realidad es, por lo menos yo estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho, muy satisfecho con el documento de ellas, y muy seguro de que lo que va a suceder el próximo sábado en ese estadio va a ser y no voy por el resultado, porque espero que la gente, pero más allá de ser el resultado de todas las instituciones, ver un grupo de muchachas que no sabe lo que ha sido y que va a luchar, y que tiene la gran ilusión de estar adelante en ese sentido, y espero que sea un muy buen comportamiento, que las cosas salgan, es como todo, que está presente.